muy buenas estamos aquí en otra ocasión con el siguiente vídeo en esta ocasión les voy a enseñar este producto el xiaomi mi smart speaker es de la versión de tss sound hay otra versión que es con sonido otro de sonido como era ya les menciono les voy a dar una breve explicación antes del unboxing ya ya es un potente altavoz inteligente que según nos dicen que tiene 12 watts de potencia pero esto es algo contradictorio ya que vi un desempaquetado digo aún como se dice a un desarmado o le abrieron uno de estos y al ver el parlante ponían las especificaciones que siempre saben estar descritas en el parlante mismo en el imán está puesto de 10 watts puede que llegue a los 12 watts por no sea aumento de la corriente no sé pero el parlante en sí es de 10 watts con todo en la descripción en el link de youtube de un playlist de youtube ahí va a estar ese vídeo que les digo abriendo este dispositivo yo no yo sino otra otra persona ya el imán o el lo que suena el altavoz parlante es de 63.5 milímetros o sea de 6 centímetros por ahí 6,3 centímetros y hay otra versión en vez de sonido DTS hay otra versión que es con sonido harman audio fx o también como esta versión es sonido profesional ajustado de DTS contiene dos micrófonos a dos micrófonos a la parte acá arriba y abajo y botones sensibles al tacto o sea táctiles tiene conectividad bluetooth y wifi wifi creo que doble bando ya la dimensión música en cada rincón de tu hogar el procesador de sonido de texas instruments de a s 5805 m ofrece un audio de alta potencia y baja distorsión además de algoritmos avanzados de control de respuesta dinámico de bandas múltiples para brindar una salida de audio hi-fi el potente altavoz frontal de 12 watts con controlador de sonido ya les dije las medidas abarca un amplio rango que te permite disfrutar de un sonido envolvente en todo tu hogar como vemos este dispositivo tiene este tipo de mallado en los 360 grados o sea en todo su alrededor pero esto nos hace como que creer que tiene un altavoz que va a ser 360 grados pero en sí no es así como es es que tiene un altavoz a un solo lado y en la parte trasera de ese altavoz está todos los circuitos eléctricos todo eso transformador toda la circuitería está en la parte trasera de esa así que el altavoz sólo está en un lado y éste para que llegue 180 grados en forma vertical hacia una media esfera media esfera es donde comenzará a ponerse todo el sonido así en la forma vertical 180 grados 180 grados en forma horizontal 180 grados si lo pegas contra la pared podrás escuchar en todo el cuarto se puede decir en vez de que se crea que es de 360 grados que éste nos haga creer que poniendo la mitad de una habitación se escuche en todo su alrededor pero no es así aquí les enseño la foto sólo es un solo altavoz un solo lado la parte trasera es donde está toda la información y bueno él como se dice él como la cámara de vacía donde resuena todas las las todo el sonido y cosas así para los bajos por así ya redefine el rango de los altavoces inteligentes sonido profesional ajustado de dts el altavoz bellamente fabricado y radia un sonido intenso que redefine el espectro del sonido con voces nítidas y bajos dinámicos gracias a su ajuste profesional de dts el altavoz ofrece un sonido claro y nítido y nítido sin distorsiones en cualquier volumen realiza más tareas en casa sin usar tus manos simplemente di simplemente aquí en google para comenzar con un altavoz con este altavoz puedes reproducir tu música favorita controlar el volumen y encontrar información sobre la canción que estás escuchando fácilmente sin tener que usar las manos también puedes planificar tu día establecer alarma sin controlar dispositivos inteligentes en tu hogar con sólo usar tu voz ya que tiene el sistema el asistente de voz de google ya ejemplos en google reproduce mi lista de reproducción de entretenimiento en google cómo está el tráfico hacia mi trabajo en google recuérdame comprar café a las y a las 7 dicta comandos desde cualquier rincón de tu hogar dos micrófonos inteligentes de campo lejano bot y botones sensibles al tacto controla cualquier lugar de tu habitación tiene o sea controlar a las en cualquier lugar de tu habitación ya que tiene esos micrófonos de campo lejano reconocimiento de voz preciso y tiene un botón que apaga los micrófonos un altavoz inteligente para tu familia realiza las tareas ahora cualquier persona de la familia puede realizar las tareas fácilmente con este dispositivo interactúa cómodamente con tu altavoz inteligente una sinfonía de luz y sonido malla metálica de primer nivel super delgada de 0.7 milímetros diseñado con cálido acabado blanco mate con una carcasa blanco mate con una carcasa metálica de 0.7 milímetros super delgada de primer nivel diseñado con un cálido de combinación de en el entretenimiento de audio doméstico con un diseño ultramoderno incluye 16 millones de luces combinadas para crear una cautivadora anillo luz de luz luminoso inspirado en la aurora música de que te envuelve diez mil quinientos treinta y un orificios de sonido cuidadosamente ubicados rodean una experiencia de sonido envolvente y emocionante no sólo escuchar el sonido sino lo sientes a tu alrededor ya conéctate mediante wifi y bluetooth experiencia de sonido cinematográfico empareja dos altavoces con bluetooth estéreo 2.0 o sea podemos emparejar dos de estos para que suene la misma canción en forma de estéreo o sea izquierdo y derecho en esta ocasión actualmente dispongo de tres así que haremos la prueba si con 12 basta o con tres podemos agregar ya podemos emparejar en la misma habitación para obtener una experiencia de sonido cinematográfico disfrutarás de la separación de detalles de sonido estéreo como nunca antes además disfrutarás de la configuración de varias habitaciones que te permitirán emparejar múltiples altavoces para controlar a través de un solo teléfono entretenimiento ahora sin usar las manos disfruta de croncast integrado con croncast integrado en este dispositivo puedes transmitir series películas música en tu televisor inteligente y nada más si solo hay estas dos versiones la versión de DTS y la versión de Harman Audio FX la versión Harman pero bueno esa no tengo y no hay nada más información aquí hay un poco de características especificaciones ya es el modelo LG ah digo L09G medidas de 131 x 104 x 151 tiene un peso de 853 gramos panel de control táctil dos micrófonos con activación de voz de campo lejano altavoz de frecuencia completa de 2.5 pulgadas banda nadillo en la parte superior con efectos de iluminación musical wifi de doble banda 2.4 GHz y 5 GHz bluetooth de 4.2 compatible con reproducción de música a 2 dp es compatible desde el sistema operativo Android 4.4 y IOS 9.0 o versiones superiores funciona con una fuente de poder de 12 voltios corriente continua de 1.5 amperios en la caja sólo contiene el altavoz inteligente y el manual información extra bueno ya les dije todo si bluetooth wifi si ya está casi ya está todo si déjenme ver algún poco de más de información en otro sitio bueno este producto lo podemos conseguir desde un precio de 60 o 70 dólares hay veces que hay un poco de rebaja que se encuentra en 50 dólares y también en 35 dólares eso sí nuevo sellado ya usado lo podemos conseguir en no sé 20 o 25 por ahí depende con que no más te entreguen este producto es 4 o 5 veces más grande que un altavoz google nest mini o sea que este que la versión este de ahí que más les puedo decir un producto original de xiaomi no tiene conexiones físicas o sea algún puerto auxiliar o algo adicional sólo tenemos el cable que se conecta a la luz si sólo eso según dice aquí que llega las mediciones llega hasta los 88 o 90 decibelios lo que se compara con el mismo sonido que llega en los mismos decibelios que llega el google home mini o sea la primera versión del google nest mini dice que se consigue en torno de 30 a 35 decibelios a una potencia de 33 de volumen aquí vemos los diferentes dispositivos aquí vemos los diferentes dispositivos y el dispositivos que estamos ahora mencionando y eso sería ahora pasamos a el unboxing quitamos el producto y las medidas serían de 25 por 16,2 por 16,2 con un grosor de 16,2 o 3 el precio es de 1.4 y ya ahora pues vamos a ver la caja la parte frontal donde ya vieron todo el tiempo posible ya aquí vamos un poco de explicación en inglés con su producto usado no viene sellado si vendría sellado me supongo que sólo vendría con un adhesivo aquí arriba circular transparente que se ha enseñado me supongo casi como la mayoría de los otros productos de Xiaomi así este es un parlante inalámbrico a bluetooth original de Xiaomi ya aquí en la parte trasera vemos un poco más de información vemos que si es el modelo L09G vemos este papelito color blanco fecha de 1 del 2021 y eso pues así vemos lo que ya les explique el wifi es IEEE 802.11 ABGNAC de 2.4 GHz y 5 GHz ya hecho en China y no se que más decirles pasamos hasta otro lado ya bueno esta caja está en inglés así que ah no si 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 bueno no hay ninguna cosa español control y dispositivo ah también hay español la tercera opción sonido potente procesador de audio hi-fi planifica su audio ajustes de profesional DTS configuración de alarmas temporizador recordatorios repulsa y controla música contenido multimedia obtien respuestas controla dispositivos domésticos en la parte superior observaremos el color típico de logotipo de Xiaomi el naranja y la parte inferior veremos esto entendimiento producto tal 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 caja ya ahora procedemos a abrirlo se abre desde arriba ya que abajo no se puede al abrirlo encontraremos ahora sí porque se vea un poco más la caja ya encontraremos primero el manual ah también viene el cargador obviamente con el así ya les indico también viene un cartoncito arriba con el logo de Xiaomi el speaker otra caja me supongo con el cargador si abajo no se puede abrir viene pegadito y nada más y nada más eso sería lo que nos incluye eso sería lo que nos incluye de audio harman ya ahora procedo a decir la medida sin medidas no del producto en sí sino de las cajas tiene una medida de 16 con un grosor de 7 y acá tenemos 16,2 por ahí 16 9 y esto procedo a guardarlo no, 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 gracias y esto procedo a guardarlo esto lo dejamos por aquí abajo y ahora voy a proceder a medir esta cajita esto lo pongo por acá 8,5 por ahí 9,7,8 4,2 y ya con este producto voy a abrir no, que es el cargador vamos a ver vamos a ver que nos viene así la caja no más tiene 21 con esto sube a 135 de los cuales 114 sería de el cargador 112 113 el cargador tiene una longitud de 113 134 134 136 134 156 156 un metro veinte y con todo y el cargador un metro veinticinco es un cable con recubrimiento plástico normalito del cual aquí podremos observar que acepta de 100 a 240 voltios 50 a 60 gigahertz de frecuencia a 0.5 amperios del cual saca este voltaje de ahí de 12 voltios 1.5 amperios 18 watts este es el cargador original que nos incluye ya que tengo otros dos dispositivos de los cuales también tiene el mismo cargador y tiene la parte de España pero tengo por ahí los adaptadores para el país ecuador ya ahora pues vamos a la cajita ahí digo al manual ya después del manual observaremos el producto en sí vamos a dar las medidas el cual son 14,5 no 15 por aproximadamente unos 13,5 con un grosor aproximado de unos 10 ya veremos la parte delantera un costado en otro costado y cuando separe la parte trasera malla metálica malla metálica sí es magnética imantada se queda pegadito el cable observaremos ahora la parte superior vemos los dos puertos los dos micrófonos y los cuatro botones táctiles y la parte inferior tiene un modelo específico creo en este otro tengo un papelito así que no puedo no sé si se bueno no se puede no quiero pegar esa pegatina ya y no queda más que explicar el peso es de 880 gramos y bueno ya no queda más de explicar en este vídeo de ahí voy a subir otro vídeo haciéndole tomas en exhibición de la caja y del producto y en otro vídeo la instalación o sea la configuración del dispositivo y en otro vídeo cuántos podemos conectar a la tele o sea un TV box con sistema operativo Google TV ah digo Android TV o Google TV y otro vídeo más de no sé probando diferentes distancias si es que cuánto llega el sonido si es molestoso o no ese volumen y esa distancia qué más les puedo decir a qué a qué distancia funciona el micrófono diferentes vídeos en la descripción de este vídeo va a estar un link de YouTube de una playlist en la que va a estar todos sus vídeos además de la información respecto al manual de este dispositivo por si es que ustedes no disponen eso sería todo gracias gracias ¿sí? ¿sí?